¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que ocurriría si hiciera erupción el volcán de Yellowstone? ¿No? Pues analicemos lo que pasaría. El volcán de Yellowstone está ubicado en el parque nacional de Yellowstone en el noroeste de Estados Unidos, en Idaho, Montana y Wyoming, el parque de Yellowstone está situado sobre una meseta, a una altitud de 2.400 metros. Sus altitudes oscilan desde los 3.462 metros del pico Igli hasta los 1.610 metros del arroyo Rís. La región está rodeada por macizos montañosos que pertenecen a las montañas rocosas, cuyas cumbres alcanzan entre 3.000 a 4.000 metros de altitud, este volcán está lleno de geyseres, fumarolas y actividad termal. Bajo la maravilla de este parque se encuentra la caldera de magma que sencillamente es enorme, hay que destacar que este volcán es activo. Según estudios del Instituto Smithsonian calculan que se espera una erupción para dentro 100.000 años, la última erupción de este volcán fue hace 640.000 años. El clima que reina en Yellowstone es de montaña. Las temperaturas y las precipitaciones varían sensiblemente en función de la altitud y del momento del día. Los inviernos son fríos. La temperatura más baja registrada es de menos 54 grados Celsius en 1933. Las precipitaciones de nieve varían mucho según las temporadas y la altitud. La primavera y el otoño se caracterizan por temperaturas incluidas entre los 0 y 20 grados de día y menos 5 a menos 20 grados Celsius de noche. Los veranos son relativamente cálidos y el tiempo pueden cambiar rápidamente durante el día, con la aparición de tormentas por la tarde. Yellowstone es una de las áreas del planeta más monitoreadas ya que la caldera del volcán sobre la que se asienta es una piscina de lava de 88,5 kilómetros de largo por 32 de ancho y una profundidad máxima de 14 kilómetros. La razón por la que este monstruo duerme es precisamente por los más de 10.000 pequeños agujeros por los que la presión y la temperatura salen y mantienen la caldera bajo control. En el índice de explosividad de volcanes, este volcán se encuentra en la escala 8, la explosión del Monte Santa Elena en el año 1980 barrió 388 kilómetros cuadrados de bosque y mató a 57 personas y su escala era de 4, entonces un volcán de nivel 8 como Yellowstone es 10.000 veces más potente por lo que la explosión sería como ninguna que hayamos visto antes. Ahora bien, si este volcán hiciera erupción el área de destrucción directa por ondas expansivas sería de más o menos 60 kilómetros de radio alrededor del parque, el mayor problema serían los millones de toneladas de cenizas que lanzaría el volcán. Estas cenizas lo que harían sería aumentar la temperatura del planeta como un invernadero y luego se enfriaría para formarse un equivalente a lo que sería un invierno nuclear. El cambio climático sería terrible, acabaría con la mayor parte de las cosechas, destruiría plantas y árboles, envenenaría toda fuente de agua y destrozaría gran parte de cosas construidas por el hombre por lo que se podría deducir que si Yellowstone hiciera erupción las consecuencias serían muy graves y a nivel global. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!